No, no pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que has sido un error, que no sientes en fin. No, no pretendas tener la razón, no tendras tener la razón, no pretendas tener la razón, no pretendas tener la razón. Me teniendo atacando de a mí, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de mí, porque yo no hagan de miedo Me teniendo, me poniendo de mí, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de mí, porque yo no hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de amor Y yo, me teniendo atacando de a mí, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de mí, porque yo no hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de mí, porque yo no hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de mí, porque yo no hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de mí, porque yo no hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de mí, porque yo no hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de miedo Me teniendo, me poniendo para ganar de amor Y pensando que me hagan de miedo